LEMON ROCK HOTEL Encuentro más bonito en Granada En una calle pequeña Lavadero de las tablas Allí encontré mi amor Bebiendo un aperitivo Nos mirábamos los dos Aquel amor fue intensivo LEMON ROCK HOTEL Qué sueño, qué fantasía Qué buena idea tuvieron LEMON ROCK HOTEL En Granada Su ambiente es magnífico Su bar simpático Un público exquisito LEMON ROCK HOTEL Allí te encontré a ti Allí comenzó el amor Y allí mismo me dormí En tus brazos Encontré el amor LEMON ROCK HOTEL 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 Glemo Rock Hotel en Granada Su ambiente magnífico Su bar simpático Un público exquisito Glemo Rock Hotel Allí te encontré a ti Allí comenzó el amor Y allí mismo me dormí En tus brazos encontré el amor Glemo Rock Hotel Glemo Rock Hotel En una calle pequeña En Granada Glemo Rock Hotel Glemo Rock Hotel Glemo Rock Hotel Glemo Rock Hotel Glemo Rock Hotel